Viene y a la, viene y a la palabra Desde niños hasta adultos Van a aprender a bailar Viene desde la academia No te llegas a aprender a Donde llegas a aprender a Y si no sabes bailar No me interesa un partido Ven, va, baila, baila con piso Y si no sabes bailar No me interesa un partido Ven, va, baila, baila con piso Mierda, quiero decirle Es que Mincho tiene la clave, tiene la bomba, tiene el sol Para enseñarte si no lo sabe Escucha lo que te trae, hazlo como mi dolor No te da tu mar, no te da tu mar, no te da tu mar, no te da tu mar Ven, baila, baila, no me hizo Si no te da tu mar, no te da tu mar, no te da tu mar, no te da tu mar Ven, baila, baila, no me hizo Y si no te da tu mar, no te da tu mar, no te da tu mar ¡Vamos a bailar! ¡Dónde te damos partidos! ¡Ven, baila! ¡Baila con bichos! ¡De fe quita, plástico, reto! ¡Apate el piso! ¡Contigo! ¡Vinito! ¡Ya como dice el picho! ¡Baila con bichos! ¡Baila con bichos! ¡Baila con bichos!